Estamos de regreso con todos ustedes para continuar compartiendo más noticias. Una ciudadana se convirtió, digamos, compartió con nosotros algunas imágenes a través del 829-420-1245. Miren, por cosas así es que suceden los accidentes. Y si es así usted lo está buscando, pues ya no se convierte en un accidente. Ella está denunciando a este señor que intenta robarse la luz de la calle El Sol de Luz en Villamella. Asegura que este señor sube al poste de luz sin escaleras, sin ningún tipo de precaución, por lo que solicita a las autoridades pertinentes estar al tanto y tratar de solucionar esta situación, ya que no es la primera vez que sucede.